Tómate esta botella conmigo Y en el último trato de los pasos Quiero ver a qué sale tu olvido Sin tener solos tu espaldaño Esta noche no voy a arreglarte Esta noche te vas de a ver Sentirte, tener que dejarte Y te cuenta que ya no me quieras Nada me ha enseñado esas amigas Si acercar y ver mis mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con ese mismo dolor Tómate esta botella conmigo Y en el último trato de los pasos Esperemos que no haya testigos Ese abrazo es de la vergüenza Si algún día sin querer tropezar No te agaches, no te des de frente Simplemente la mano de los años Y después que por rumore la gente Nada me ha enseñado los años Siente que hay con los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolor Tómate esta botella conmigo En el último trago ¡Nos vamos!